Y ya lo dice la canción, aquí siempre lo dice, acá está la esperanza, acá está la solidaridad, aquí tenemos a más de mil cuadradores, a principales de esta, valente fondo al cante, y ya lo dice la canción, ¡oh no te atreves a tu ver! ¡Oh no te atreves a tu ver!